¿Qué pasa petardos? Soy Brody y yo Aria y bienvenidos a un nuevo episodio de Zelda The Wind Waker. Estamos en el bosque prohibido, que recordad que llegamos aquí ayer, que nos costó un poquito llegar, pero llegamos en un pichón. Saca la espada, hágatelo, es un chuchu de estos. Jugo de chuchu verde. No, 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 que no, que no. Es que sacar la espada, no el gancho. Bueno, estamos teniendo este ataque sorpresivo, demasiado sorpresivo como para que Brody se ponga a poneros al día. Pero como porque Brody está muy concentrado matando a los chuchus, entonces os pongo yo al día. Habíamos llegado al bosque sagrado este, que estaba en la isla donde estaba el árbol de Q. Habíamos aprendido a utilizar las hojas del árbol de Q para poder volar entre las islas. Vale, esta es una mazmorra, porque el caldero lo delata. Sí, entonces este bosque, o sea, bueno, esta mazmorra escondida, esta mazmorra que se hace pasar por bosque, nos ha traído aquí, digamos, el juego para que consigamos el segundo orbe. Entonces aquí pues tenemos que averiguar qué es lo que está pasando, qué está molestando al árbol, etcétera, etcétera. Vale, entiendo que aquí en el momento no podemos pasar por esta planta. No. Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar a recorrer el bosque prohibido este. A ver, ¿qué nos pasa? Habíamos venido a buscar a un tal, ¿cómo se llamaba? Malí, con Maquín, no, bueno, bueno, a uno de los habitantes de estas islas, que se había caído aquí en el bosque prohibido. Sí. Y entonces veníamos aquí a ayudarle. Así que, bueno, estamos aquí acabando con todos los enemigos que están aquí de momento. No, está siendo demasiado difícil, ¿eso qué es? Ah, esto era, ¿qué era esto? No sé, pero es como una estera. Sí, pero había que cogerlo antes de, antes lo, no te acuerdas, en el anterior capítulo había una planta de estas carnívoras y lo dejaba ahí, eso. No, hay que romperlo. O sea, que con que le pegues un espadazo vale, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues nada, pues tenemos esa mazmorra. O sea, tenemos esta mazmorra, que es el cofre. Probablemente este cofre sea el del mapa de la mazmorra. A ver. Sí, mapa de la mazmorra. Efectivamente, bro, yo a toda la razón, esto es una mazmorra disfrazada de bosque. Ey, mira, ahí a la izquierda te has dejado un saliente. Vale, esa es la derecha. Seguramente aquí vayamos a conseguir... La llave. El arco. ¿Tú crees? Sí. Es probable. Tiene la pinta que vamos a conseguir el arco. Y lo que no sé es si el gancho vamos a tener que utilizarlo con estas cosas. No, pero aquí arriba hay un palo a la izquierda. ¿Este? No, a tu izquierda. Creo que te están atacando. No, estamos oyendo, pero están ahí abajo. No, ves, pero ahí arriba es a la que me refería. No, vaya por Dios. No engancha. No nos engancha. Bueno, pues nada, bajaremos por aquí y buscaremos un camino a través de chuchus verdes. Menos mal que mueren con relativa facilidad. Vamos consiguiendo magia, lo cual indica que en algún momento necesitaremos pegar un salto. Uy, ¿esto qué es? No, chuchu. Ah, no. A la flor, a la flor, ¿no? No. Lo mismo, sí. O sea, sí, pero... Sí. Pero de otra manera, quería decir. Ahora. Bueno, vamos a ver si podemos pasar. De todas maneras, no has explorado mucho allí hacia el otro lado. Igual había algo. No. Algo más, quiero decir. No, no creo. Bueno, aquí tenemos nuestra primera flor, cuyo nombre no recuerdo, pero que era para saltar. Sí. ¿Cómo se llamaba? No sé qué. ¿Baba? Era... ¿Pimbaba o...? Vale, tenemos que ir para allá. El problema es que no vamos a chocar con la esta. ¿Y si usas...? ¿Ves? ¿Y si usas la...? ¿La hoja? ¿No puedes? No, no creo. Pero vamos a tener que ir de ahí abajo a estas maneras. Ostras, qué leche te has metido. Pero como un pan, ¿eh? ¿Y esto de aquí qué es? Nada. Hojas. Hojas caídas, sin más. Mira, ahí hay otra... ¡Eh! Cuidado, hay enemigos. ¡Venga! Joder, es que se oculta. Por el rato. Claro, si me... ¡Hala! 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 Y a esto vamos a tener que lanzarle alguna voladora. Ah, mira, esta es... Las plantas estas carnívoras se disfrazan de las otras para poder atacarnos. Sí. Son malvadas. Ahí tienes más magia y tal. Yo creo que vas a tener que utilizar, porque si no, no te estarían dando tanta magia, ¿sabes? A mí me da que vamos a tener que hacer el viento para despejar esas hojas. Vale, prueba a ver. Venga, arriba, espera, arriba, izquierda, derecha. Es que si no, esos cúmulos de hojas secas... No sopla ningún viento que cambiar. A lo mejor simplemente son purgatrezo, Brody. Vale, entonces ahora tendrás que saltar a esta, ¿no? Sí. ¿Ven? ¿A cuál? Entiendo que vaya. Sí. No tanto. Ahí. Venga, siguiente. No, he intentado darle a la... Era a la R, ¿no? ¿Cómo que a la R? Ah, no, era a la X. La hoja. A ver si puedo darle a la X. Para planear. No te deja. Sí. Venga. Vale. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Vale, aquí es donde teníamos que llegar porque estábamos ahí enfrente. Sí. ¿No? Vale, pero entiendo que tienes que ir a esa de enfrente y luego a la que queda a la derecha, ¿no? Que es la más alta. A ver. Sí. Venga. No sé yo. ¡Ah! No. Pero vamos por lo menos a este. Lo malo es que se te está acabando la magia. Bueno. Anda, pero por meterte en la hoja te dan más. Sí, recupera. Eso no lo había dicho en ningún lado. No. Ya. Es que va a estar un poco pillada esa, ¿eh? De llegar. Ya. Vale. ¿Ahora hacia dónde se supone que tenemos que saltar? Hacia allá. Porque no veo nada más. Pero aún así no tenemos nada con que lanzarlo. No. O sea... Pero a lo mejor... Mira, aquí a la derecha hay una bomba. Cuidado con el bicho. No. Madre mía. Vale. Esta bomba sí nos puede ir. Salvo por mi lanzamiento mediocre. Por tu triste puntería. No. Yo mi lanzamiento de bombas, ¿eh? Tírala desde aquí. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Vale. No obstante... Allá arriba hay más cosas. Sí. Se puede seguir subiendo, pero vamos a esperar primero esta zona. Esperamos que luego podamos volver. ¿Puedes volver? Sí. Vale. Y aquí por abajo... Mira, lo que pasa es que... Vale. Aquí tiene pinta de que es la vuelta de algún lado. Vale. Pues entonces mejor ve por el otro lado. No obstante, eso parece que se puede hacer soplar el viento. Arriba, izquierda, derecha. No sopla ningún viento. Nada. Es que son molinillos de viento esos. Vamos a coger algo que sople el viento para traer esto. Oh, ¿puedes usar la garra tal vez? ¿Para engancharlo y mover la polea? No, no. Enganchar los molinillos. No. Si no pondría algo de agarre. Vamos, vamos a tener que seguir subiendo. Vaya. Pues nada. Gira un poco a la derecha. Sí. Más. Por ejemplo, no es el que hemos venido. No. Bueno, me da. Era X. Justito que hemos llegado. Sí. No tanto. No, al de enfrente no. A este de la derecha. A la de izquierda. Es que al de enfrente. Este no vamos. Ah, vale. Mira, ahí hay cosas y ahí hay cosas. Pero no. Lo mejor es que vayas, yo creo, al de la derecha. Es que como está esa historia ahí, me lo mismo de Choco. No creo. Mira. Te la traes, María. Sí, pero si justo saltas y cuando llegues a la más alta sueltas la hoja, puedes planear hasta enfrente. ¿Ves? Uf. Justito. Vale, un cofre que no podemos derrotar. ¿Y cómo podemos hacer para abrirlo? Por lo que consigamos a esta mazmorra para disparar a eso. Ya. A ver. ¿A dónde me lleva? No, esto era simplemente un camino para conseguir este coce. Realmente tenemos que ir para el otro lado. Vale. Pero mejor ir para allá, ¿no? Sí, sí. La cuestión es... Ya. Ahí. No creo que... Ahora estás más abajo. ¿Puedo volver ahí? Vale. ¿Y vas a ir a la de enfrente? Sí, voy a intentar. ¡Ah, qué cierta! Ah, mira. Necesitamos estas dos. Claro, lo que necesitamos son estas dos bolas. No parece que necesites esas dos bolas, bro. No tienes por nada. Qué cierta. O sea, en realidad era todo enemigos puros y duros. Sí. A ver el jarrón este. Bueno, mira. Por lo menos tiene un collar de estos de la felicidad. Qué capullo. ¿Y esto dónde lleva ahora? No, porque aquella te lleva a esta igual, ¿no? Ah, mira, aquí arriba hay... No, Nico Oye, cuidado Mejor usa la hoja Sí Pero da igual que consigamos esta ruta, si tenemos 500 Es verdad No me acordaba O sea, estamos aquí arriba para nada, obviamente Jobar Por lo mismo tienes razón, nos hemos dejado algo No, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? A volver al principio ¿Por si nos hemos dejado aquí? Antes algo, en la primera sala Que decías tú Bueno A la derecha Es que son esas cosas que luego podemos disparar La cuestión es, ¿cómo cogemos eso para romperlo? ¿Me entiendes? A lo mejor para lanzar ahí arriba con la nuez ¿Eh? ¿Has conseguido algo? No Vale Vale No, no parece que te dejen Pero que no sé si podremos pasar con esto Al otro lado No Te obliga a lanzarlo Te obliga a lanzarlo Pero es que aquí abajo Aquí abajo no hay nada No, hay otro cofre Pero ¿Cómo rompes eso? O sea, es evidente ¡Qué capullo! No estaba ahí escondido Pero a lo mejor si coges el palo ¡Ah! Mira Esto Para separar las hojas Ah, para separar las hojas Madre mía Mira Vamos con saco A ver Otra vez ¡Oh! Un hada Un hada A ver Pero ya tienes una Nada en una botella No, no No, pues Úsala La botella Espera La botella Se ha ido No, se ha ido R R Ahora Bien Vale Hemos conseguido nada Y está triste Vamos a equiparnos La hoja No, la hoja no El gancho de nuevo Vale Sí Que sí Sí, es importante que No cometamos el error De tener la botella ahí a mano Como nos ocurrió la última vez Claro Que la desperdiciamos tontamente No obstante Y si coges el palo Y utilizas la antorcha El palo de la planta Para quemar el palo Y quemar el cofre También, pues sí Por probar, ¿sabes? No sé Le hacemos el palo O sea, no te hace nada ¿No? O sea, si Te rebote Pero ha funcionado Vale Bien, un plazo de guerrero Que le guardan la bolsa de trofeos Su valor es preciado por todo aquel que se dedica a la pasión del arte de la lucha Y esto realmente de qué sirve A ver Usa la hoja No No X Estaba pensando que a lo mejor Pero es que claro Como El cofre que había ahí arriba Como lo Como llegas con un palo hasta él ¿Sabes? Ya, ya A ver, vamos otra vez para arriba Pero un poco de excepción Porque hiciste esto Tanta hoja para nada Ya 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 Vale, ya la pandera Ahí enfrente, ¿no? O aquí a la derecha También te da Mejor de frente O da rollo Ahí está Te la está jugando, ¿eh? Vale, pero esta ahora Ah, vale Aquí era donde estaba La entrada La entrada El cofre estaba a la derecha ¿No? Ahí enfrente Tenemos que ir, ¿no? Más de aquí Ahí está Ya Yo ya me pierdo un poco Te digo la verdad Vale ¿Y ahora esto? ¿Adónde? Ahí Vale Vale Aquí era donde estaban Las bombas Sí, la bomba Y donde estaba La sala esta Que aquí no teníamos Ni idea De lo que teníamos que hacer Ah, claro Con la hoja Ah Madre mía Qué guay que eres Todo tiene su sentido Qué guay que eres Venga Venga va A ver Te he lanzado En serio Tienes que dispararle O bien a esa O bien a Ah Que hay que dar A la izquierda Pues el señor Es al lado correcto Te envía al otro lado En serio ¿Me vas a dejar aquí? A la izquierda No A la izquierda Derecha 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 A lo mejor es que solamente Si le das al de este lado Derecha Ahora Uf He visto ahí un momento de tensión Venga Vamos a ver acá Venga va Y ahora entonces Vale Tenemos el enemigo este Con lo pronto Vale Que nos da magia Que nos viene bien Si Y ¿Qué más? Otro enemigo por aquí Estos son plantas carnívoras Plantas que pueden ser carnívoras Si ¿Cómo se ha liderado? Vale Ya se nos queda la planta carnívoras Esta Que me va a tocar otra vez Subir para arriba La has cogido el tranquillo completamente Sí Me ha molado Que se quede así todo tiesa Vale Entonces ahora ya tienes disponibles Estas tres plantas para saltar En teoría Da igual Si tienes 500 No no las puedes gastar Vale Pero para saltar ¿A dónde? Para saltar Mira aquí por lo pronto Hay un saliente Aquí al lado A la izquierda Y ahí si te fijas Hay otro Que probablemente Si usas la hoja Puedas Pero justo debajo Hay otra cosa Ahí dices Justo debajo Donde estás Hay un entrante Sí Míralo ¿Ves? Me encanta planear ¿Eh? Me encanta planear Joder macho Nos tocan rupias Cuando ya tenemos todo Y no podemos ganar más ¿Qué pasa? Se ha roto Pero no has tenido No pasa nada ¿No pasa nada? No Ah bueno Venga Ahora aquí Aquí Vale Y el objeto De esto es Ah mira Vale Ahora nos aclararemos A la ida Ah O sea que queda en la derecha Y eso se lo podemos romper Vale Y ahora tienes que coger este Recoger Llevar ¿Cómo? ¿Cómo suelto? ¿Cómo el B? Sí Y ahora aprovechando con el B Y llevármelo Uff Ahora Me haces sufrir ¿Eh? Hay momentos ahí Que me haces sufrir Vale Ahora tenemos Ya decía yo Que no podía ser tan fácil Vale ¿Y cómo hago yo esto? Ay Mierda Que eso lo vamos Vamos a meternos Vale Entonces hay que lanzar Esto es un plan rollo billar Pero Tenemos que hacer Ahí Strike justo Vale Entonces tendrás que ponerte Justo enfrente En serio Venga ya En serio Lo mismo Tenemos que pegarnos aquí Prácticamente Para darle más impulso Lo mismo No sé A ver otra vez Venga Otra vez de nuevo A ver Es que como se frena Esto lo da igual Ah bueno Si ese era el problema Creíamos que iba a salir todo Alrededor ¿No? Claro Esto lo va a sortear No nomás Pues ya está Hombre No era tan complicado Es que nos gusta Complicarnos la vida Brody Definitivamente Uy Y esto Que chulo A ver Vamos a ver Donde narices Vale En teoría Entiendo Que te tienes que Subir hasta aquí Luego allí tienes Para engancharte Con la garra Ahí arriba Si Vamos a equiparnos El gancho El inventario Inventario De hecho Llevamos 25 minutos No obstante Deberíamos ir pensando Ya en cortar Ah si Lo tengo que usar Si Pero vamos a Aunque sea equiparnos Aquí Llegar a Siguiente zona Y ya cortamos Vale Admite luego Te estás enganchando A esto Si Totalmente Vale Entiendo Que hay que saltar aquí Ahora se juntará Ahora se juntará Y hay que saltar aquí Si Y ahora saltamos A la siguiente Vale Y enganchamos La nuez esta Pero esta nuez No se puede tirar aquí Hay hora que tirarla En el centro Del árbol Para que puedas Hacer Ahora Con ella Ir de un lado A otro Vale Y entonces aquí Ahí Vale Así que saltamos Cogemos La lanzamos Entonces ya se queda Completamente Mira eso Nos lleva luego Para arriba Vamos a ver Que hay arriba Se ha roto Si No se que Tiene un oso Y vuelve a aparecer allí Ah bueno Bueno Vamos a cortar aquí Esperemos que os haya gustado El vídeo Si es así Dale me gusta Suscríbete Comenta y esas cosas Que es gratis Y me se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Bye 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 Bye